Nada, amigos, que estaba yo con mi celular indagando por YouTube, viendo vídeos y de repente me ha sugerido YouTube un vídeo el cual me ha cabreado. No lo he visto, pero me ha cabreado. He visto el título, la miniatura y me ha cabreado. Sobre todo por el título. ¿Xavi Simons es un fracasado? Por esto, Xavi Simons no será una estrella en el Paris Saint-Germain. ¿Cómo? A ver, el título me tienta, me tienta verlo, pero realmente me tocan los cojones. Porque ya es un título el cual seguro que pilla muchas visitas y vas a joder al chaval, ya vas a crear una imagen que no es. ¿Por qué? Porque lo digas tú, va a ser un fracasado en el PSG, en el Pozojo, en el Pozoju. Eso nadie lo sabe. Ya por eso me cabrea el vídeo, pero espérate, que entremos ahora y me cabre todavía más. Es que me lo huelo. Por eso he querido hacer este vídeo. Yo realmente, Xavi Simons, no sé lo que va a ser en el mundo del fútbol. Y es verdad que nunca le he visto jugar, nunca he reaccionado a sus vídeos, ni cuando estaba ahora en el PSG, ni en el FC Barcelona cuando era un chavalín. Así que, oye, si llegamos en este vídeo a 30.000 likes, yo subo un vídeo reaccionando a lo mejorcito de Xavi Simons, pues en lo que lleva de carrera, que solo tiene 18 años. Pero claro, ha jugado muchos años, pues que sin el Barça, el PSG y todo lo que tú quieras, que hay muchos vídeos por YouTube. Que 30.000 likes y el que no esté suscrito, que se suscriba. Que aquí hay mucha gente que no está suscrita. Y a esto no me gusta, así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y reaccionaremos a Xavi Simons en la vida real. Porque lo que es en el FIFA ya sabemos que es un crack mundial. Ahí no hay debate. Lo fichamos con 65 de media en el modo carrera con el Hull City, con un potencial de 84 y el tío tiene casi 90. Vamos a darle. Hola a todos, ¿recuerdan a este tipo, Xavi Simons? Sí. Una vez fue considerado el heredero de Messi en Barcelona, pero se puso en contacto con Mino Rayón. ¡No! 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 Y es que sabía que este vídeo me iba a cabrear. El heredero de Leo Messi. ¿Quién decía eso? O sea, ¿cómo le vas a decir a un chaval que va a ser el heredero de Messi con 14-15 años? Esto, pues, solo lo dice la gente como este que está haciendo este vídeo. Porque en Lionel Messi solo hay uno en el mundo y solo va a haber uno en toda la historia. Y como no solo Messi porque es Leo Messi, sino como Xavi Hernández, Cristiano Ronaldo, Dybala, Van Basten, el jugador que sea. No un jugador porque sea muy parecido a una estrella y ya vaya a ser el nuevo no sé qué. ¿Sabes? Como el ejemplo Pedri. El nuevo Iniesta. No. Iniesta es Iniesta y Pedri es Pedri. Y eso me pone de muy mala hostia. Porque le metes una presión a los chavales innecesaria. Sigamos. He parado ya en el segundo 10. Vamos bien, Robert. Xavi Simons una vez fue considerado el heredero de Messi en Barcelona, pero se puso en contacto con Mino Rayola y todo salió, al parecer, en la dirección equivocada. Fue a parar en el PSG. ¿Por qué? Recientemente... ¿Por qué? ¿Por qué la dirección equivocada irse al PSG? ¿Qué hay de malo? ¿Todavía tiene 18 años? No, no. Ah, te has ido con Mino Rayola en la decisión equivocada haberte ido al PSG. ¿Por qué lo dice él? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas tú? Otro fútbol. Recientemente, Xavi Simons hizo su debut en el equipo de París en un partido oficial. En el primer equipo. Hubo 12 minutos en el partido de la Copa de Francia. Bueno. Xavi pronto cumplirá 18 años y sus compañeros en el Barcelona ya juegan a pleno rendimiento para el club. Ansu Fati, por ejemplo, ya ha conseguido batir varios récords a su edad, recibiendo una llamada a la selección española e incluso lesionándose de gravedad. No. Pedri, aunque no pasó por la... No, para allá. Para allá. Para allá. Para allá. O sea, me estás diciendo... De verdad, de verdad. Es que esto me toca a los cojones, pero... Que lo sabía. Y sabía que este vídeo iba a ser... Me estás diciendo que, como Ansu Fati debutó con 17 años en el fútbol, como fueron 16, ya ni lo sé. Pedri también con una corta edad y han triunfado y ya son titulares del Barça. Xavi Simons también lo hubiera sido. ¿Estás de broma o qué? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que ha sido un error irse al PSG? Porque, claro, es que tienen la misma edad que Ansu Fati. Si tuvieras quedado en el Barça, hubieras jugado de titular junto a Messi. Y, vaya tela, Xavi Simons, anda que irte al PSG. La realidad es que el Barça en estos últimos años muy bien de dinero no está. ¿Por qué? Pues porque se ficharon grandes estrellas que llegaron al FC Barcelona, pero no han dado rentabilidad. Entonces, te quedas sin dinero y tienes que tirar de la cantera. También se incluyen lesiones. Sí que es verdad que el Barça siempre ha tirado de cantera en los últimos años. Pero este año, sin duda, es uno de los que más, pues por eso. Pues porque no hay dinero para fichar. Porque cuando teníamos una necesidad de un 9, fichamos a Bradway porque no teníamos para más. Y como en la cantera hay buenos jugadores, pues los aprovechamos de ahí. Lo que pasa es que eso no quiere decir que cualquier jugador que tenga 17, 18 años del FC Barcelona ahora mismo, vaya a ser titular la próxima temporada en Liga. Voy a seguir, voy a seguir, a ver qué dice el culiao este. Ya se ha convertido en jugador del once titular. Sí. El Bayern quería dar 40 millones de euros por el joven. Sí, 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 es que es eso. Sí, Pedri y Ansu Fati, pues han tenido la suerte. Bueno, no solo la suerte, la gran calidad, que son grandes jugadores. Pero no cada año debuta cuatro Ansu Fati y cuatro Pedri por temporada en el Barça. Xavi Simons. Sí. Hasta el momento ha estado acumulando algunas estadísticas en el equipo PSG Sub-19. Contando con seguidores en Instagram y fortaleciéndose con un entrenador personal. ¿Está su talento realmente sobrevalorado? Tenemos que investigar este asunto. Investiga, inspector. Mientras tanto, dale me gusta a este video. Sí, ahora mismo le voy a dar me gusta. ¿Cómo empezó la historia de Xavi Simons? A ver. Nació en abril de 2003. Su padre es el futbolista Regilio Simons, aunque apenas escuchó ese nombre porque su máximo logro fue el campeonato de Holanda. Regilio Simons invirtió todas sus ambiciones. O sea, y este menosprecio. Porque su máximo logro fue el campeonato de Holanda. Porque su máximo logro, claro, como su máximo logro fue solo eso. Hazlo tú. Hazlo tú. Llega tú ahí, hijo. Regilio Simons invirtió todas sus ambiciones en su hijo. Le puso el nombre de su futbolista favorito Xavi y luego incluso trasladó a toda la familia España para que Simons Juniors pudiera... No sabía eso, ¿eh? ...y tener el ADN del Barcelona. No sabía eso. A los 7 años, el chico se dio a conocer y recibió una invitación a la Academia del Barça. El sueño comenzó a hacerse realidad. Atención, ¿eh? Ya solo con 7 años le llamó el Barça, se fijó en él. Imagínate la calidad que tiene que tener un niño de 7 años para que te llame el Barça y te quiera. Bueno, seguimos. Muy rápidamente, la Academia comenzó a notar el parecido de Xavi Simons con su famoso tocayo. Era bastante bajo de estatura, pero muy inteligente en el campo y además... ¡Oh, qué rico! ¡Hostia, terrible! ¿Qué ha hecho ahí, tío? Perdonad, ¿qué pasa? Miren, miren, se ha levantado el balón para dar ese pase al hueco. ¿Aherió? Además, mostró liderazgo en el equipo y rápidamente consiguió el brazalete de Capitán en YouTube. Y un poco más tarde, el chico se abrió un Instagram y ya a la edad de 14 años tenía 500.000 suscriptores, aunque solo era un jugador de la Academia. Las cosas como son. No sé quién le ha manejado las redes sociales durante todo este tiempo, pero el que lo haya hecho... Te doy mi cuenta de Instagram, hijo, porque eres un crack. El siguiente paso fue firmar un contrato con Nike a la edad de 15 años. ¡Uf! Potente, ¿eh? En ese entonces ni siquiera tenía un salario en el club, pero el tipo se hizo tan popular en Internet que la empresa no pudo resistir la oportunidad de ficharlo. Llegó el momento de firmar el primer contrato profesional con el club y luego sucedió. ¿Qué pasó? A sugerencia de Mino Rayola, Xavi Simons no aceptó una muy buena oferta del Barcelona y eligió el Paris Saint-Germain. El mundo del fútbol estaba en shock. Este es el nuevo Xavi. Él también quería ser la nueva leyenda del Barça, pero eligió París. Por lo elevado del contrato, muy probable. Pero no se trata solo de dinero. Hay una razón más importante. Puede que Xavi Simons temiera repetir la suerte de sus antecesores en la cantera azulgrana. Muy pocos talentos han podido demostrar su valía en el equipo principal en los últimos años. La mayoría de las veces se fueron a otros clubes de menor rango. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Ahora mejor, hijo. Claro, a ver, a lo mejor Xavi Simons ya no solo por el dinero, porque quieras o no, pues el dinero es jugoso y si te ofrecen más en otra parte tú coges y te vas, porque al fin y al cabo vas a jugar al fútbol y en un equipo muy, 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 muy grande como es el PSG. Pero es que es eso. Tú puedes pensar, hostia, es que aquí en el Barça tengo una competencia que flipas y a lo mejor si me voy al PSG voy a tener menos. A lo mejor fue esa la mentalidad, un poco de eso, un poco de dinero y dijo, pues oye, me voy a París, que ahí también se está bien. Bueno. Y bueno, los que sí decidieron quedarse en el equipo solo calientan el banquillo. Xavi difícilmente podría ignorar este asunto. En el PSG se habría convertido en el primer jugador del orden jerárquico. Llegas al PSG y eres la fucking estrella de la cantera, literal. En cambio, en la cantera del Barça es que hay un montón. No es porque yo sea del Barça, pero es que tenemos la puta mejor cantera del mundo, joder. Sigo. ¿Cómo está Xavi en el PSG ahora? A ver. No es realmente genial, por decirlo suavemente. En agosto de 2020, el joven talento debutó con el equipo principal en un partido amistoso con el Sushu. Y luego volvió a desaparecer en el equipo juvenil. Al mismo tiempo, Ansu Fati demostró su valía en Barcelona. Solo es seis meses mayor que Simons, pero en 2019 logró un gran avance. Fati es el debutante más joven en el Barça en 78 años. Es que tú mismo lo has dicho, el jugador más joven debutante en 78 años han pasado 78 años para que pareciera un fucking Ansu Fati. ¿Me estás diciendo tú que si Simons hubiera quedado en el Barça hubiera sido titular? Es que eso no pasa todos los días, 78 años, amigo. Y luego que triunfé. Es que de verdad, en fin, me desespero. Ya en su segundo partido con el club, anotó su gol de debut. Luego se convirtió en el goleador más joven del Barcelona en la Liga de Campeones. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia que esté lesionado, tío! ¡Pobrecillo! Al mismo tiempo, Fati no tenía miedo a la competencia en la cantera azulgrana. No percibió la misma tensión que Simons y tuvo que lidiar con un montón de problemas en su camino. Muy demagogo, ¿eh? En algún momento, Ansu incluso pudo dejar la cantera del Barcelona por problemas con la ciudadanía y la posterior lesión. Pero no se rindió y aprovechó todas las oportunidades para seguir adelante. Muy demagogo este tío. De verdad, me pone muy nervioso. ¿No te parece genial para su edad? Sí. La temporada pasada, Ansu Fati justificó plenamente la credibilidad y Pedri cayó en esta temporada. Xavi está demostrando su talento solo en la selección sub-19. Proporcionó una forma grandilocuente en otoño. ¡Ah! Messi medio anotó siete goles y dio ocho asistentes. Pues déjalo al chaval que siga ahí. ¿No ves que está jugando con jugadores de su edad? Lo típico es esto. Porque no haya jugado en la primera plantilla uno o dos años antes como lo ha hecho Ansu, Fatio o Pedri. Pues no se sabe. A lo mejor debuta en el primer equipo del PSG con 19 años. Tío Balón de Oro. Eso no lo sabe ni tú ni nadie. Da igual. Todavía estaba atrapado en el equipo juvenil. Continuó trabajando en el físico. Atrapado, ¿sabes? No lo suficiente para el equipo principal. Una tensión tan cercana puede evitar que el chico brille, por lo que deseamos a Xavi fuertes nervios y confianza en sí mismo. Claro. Le estás diciendo, le enviamos fuerza a Xavi Simons y confianza en sí mismo. Cuando estás haciendo un vídeo diciendo que, claro, has cometido un error. Te has ido al PSG y ahora no eres una estrella. Porque mira, Pedri y Ansu Fati tienen tu misma edad más o menos y están siendo titulares y jugando todos los partidos de la Liga y de la Champions y de la Copa Coca-Cola. Y tú, K, te has ido al PSG y has perdido esa ocasión. Le estás dando una confianza espectacular, amigo mío. El técnico del PSG liberó a Xavi en un partido de Copa reciente contra el Kane y Simons, por decirlo suavemente, nos decepcionó. Este tendrá 17 por otros 5 años. Parecía que estaba a punto de llorar durante su debut. Tiene 17 años, pero parece de 14 en el campo. ¡Ay, Dios! Este tipo es marketing ambulante. Hay jóvenes talentos mejores que él, pero no tienen contrato con Nike. Es simplemente patético. Estas no son todas las reacciones a la aburrida actuación de Xavi en ese juego. Aburrida. Hasta ahora... No he visto el partido. ...de que Simons no justifica las expectativas y parece más a un talento sobrevalorado. Bueno, amigos, se ha acabado el... Paso, paso. Se ha acabado el vídeo. No he visto el partido ese que dicen donde debutó, o sea, que tuvo unos minutos con el primer equipo y que lo hizo fatal, según él. Que bueno, que fue un desastre, madre mía. Me pondría a llorar viendo estas mierdas de vídeos si fuera Xavi Simons y que le sudara la polla lo que diga la gente. Tiene 18 años aún. Déjenlo jugar al fútbol y que disfrute. Así no va a disfrutar en la vida. Sabía que me iba a cabrear. Nos vemos en el próximo vídeo. Poned en los comentarios qué opináis sobre Xavi Simons. Si es desmesurada la crítica esta y... En fin, no sé. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero no cabrearme. Chao, chao.